estimados buenas tardes cómo le va soy maxi hoy quería mostrarles la parte gráfica o práctica digamos de las resistencias de los primeros componentes que hemos visto uno de los fundamentales que son las resistencias ya les expliqué cómo funcionan qué es lo que hacen para qué cuál es su comportamiento con el tema del agua recuerdan que lo que hace es limitar la cantidad de agua que circula pero no su tensión sino su corriente de acuerdo o sea si acá el voltaje que entra por aquí va a salir el mismo de este lado pero va a estar limitado en la corriente o sea si del otro lado conectamos un componente que requiera más corriente la resistencia se lo va a limitar lo va a desperdiciar en forma de calor pero se lo va a limitar cómo identificarlas siempre bien de esta manera y para saber su lectura yo les voy a dejar acá un link con una tabla de los colores siempre recuerden de mirarlas de esta forma a ver si podemos lograr hacer foco ahí está más o menos a ver ahí está ven que tiene una línea marrón una negra y una roja y después viene separado y después viene una granja dorada siempre colocan el primer el primer color que esté más cerca de una punta hacia el lado izquierdo el primero es un número el segundo número y el tercero es el multiplicador y después la otra línea dorada significa su tolerancia en este caso es marrón es 1 negro 0 o sea tenemos un 10 y después 3 publicado por 3 o agregar 3 ceros más fácil de leer que sería 1000 perdón 10 y 20 más perdón el rojo son dos discúlpenme me estaba mirando normal al tener un 110 y 20 más significan mil ohms y mil ohms es un k o mil de acuerdo vamos a tomar dos resistencias de éstas le aplicar lo que es también la serie paralelo y para qué se utiliza otra cosa que vamos a encontrar son resistencias como ésta estas son de cinco bandas o cinco colores y lo que cambia con respecto a la otra es que su tolerancia es menor recuerden la franja dorada que les dije la franja verdad indica que es un 5% o sea que en vez de tener mil ohms exacto puede tener un 5% hacia arriba un 5% abajo promediando no no son exactas de acuerdo estas son del 1% está simplemente están más cerca de 2000 ohms van a tener solamente un 1% de error o sea 10 ohms para arriba y 10 ohms para abajo es muy poco son más caras y se usan para otros elementos a ver compradas por packs yo compro packs de 600 800 resistencias que vienen de varios valores de 1% no cambia demasiado el precio yo compraría de éstas pero bueno tampoco está mal tener de éstas son es lo mismo para las mayores aplicaciones es lo mismo bueno les explico que sería paralelo como tal cual lo dice las palabras en paralelo sería puesto de esta manera y en serie puesto de ésta uniendo sus puntas bien así recuerdan serie una serie sea pueden ser una dos tres o varias resistencias o infinitas no importa todas van a estar en serie y en paralelo pueden ser 2345 los pares que quieran con uno sin pares no importa la cantidad lo que sí cambia es la cuenta y esto le va a ayudar mucho para cuando tengan alguna resistencia que no tengan el valor exacto como calcularlo si las ponen en serie simplemente se suman por ejemplo acá tenemos un caos o mil oms acá tenemos otro serían 2000 si yo las pongo de esta manera tenemos 2000 son 2000 ohms si las ponemos aquí así hay una cuenta que hacer que es una división y yo les puedo explicar cómo es nuevamente pero es cuando son dos iguales siempre es la mitad si son dos resistencias de mil oms colocada de esta manera uniendo sus puntas si uno lo mide tiene 500 ohms o medio acá de acuerdo porque divide la mitad para cada una de ellas cuando son dos iguales es muy simple cuando son más de una es una división más una suma pero no se compliquen con eso ahora porque hay otras personas que ya pensaron por nosotros y nos agilizan todo una un ejemplo muy claro es electro droid electro droid es una aplicación que cualquiera puede poner en el móvil es gratuita o casi porque su gran mayoría de elementos son gratuitos y en un apartado que dice resistencia serie paralelo y uno coloca las resistencias que tiene en la mano y qué valor durante le va a dar si están en paralelo están en serie y el programa es tan intuitivo que si uno busca una resistencia determinada por ejemplo uno quiere 730 ohms y lo coloca el programa le va a decir con dos resistencias paralelas y una de serie logras esto o sea es fantástico y se va a referir encima a resistencias que son valores comerciales porque la resistencia de un k es con su valor comercial pero de 1,01 no existe esa resistencia si uno necesita esa resistencia ese programa les va a indicar cómo hacerlo se llama electro droid y hay un montón de webs online que también indican cómo se deben hacer estos series paralelos pero vamos a la práctica vamos a hacer ahora práctico vamos a ponerla aquí vemos el protbor que ya vimos antes colocamos tensión entre el terminal 20 y el terminal 10 de acuerdo y ahora vamos a colocar otra resistencia entre el terminal 20 y el 10 pero del otro circuito recuerdan que este es un circuito esto lo corta lo termina y acá está el otro otra de las buenas cosas se voy a explicarles cómo utilizar un polímetro o multímetro o tester como este hay de varios tipos van a encontrar estos que son así o algunos que son algo más caros como este que son de autorrango de acuerdo y de mayor precisión ahora les voy a mostrar cómo usar uno de los comunes porque es el más accesible y el que todos van a tener que sería este lo colocamos aquí y como tenemos que medir resistencias tenemos que buscar la omega siempre va a tener una omega que significa om en qué punto bueno tenemos una idea ya que tenemos en un cam cada una de ellas entonces vamos a ponerlo en la escala de 6k 6k significa que va como máximo 6 casi residencias mayor a 6k no la va a poder medir tomamos las dos puntas y me dimos resistencia cualquiera de esas dos disculpen que estoy tomando las puntas de otro multímetro porque tengo varios aquí ahora sí si cerramos las puntas vemos que marca cero eso significa que el multímetro está marcando lo correcto vamos a medir una a ver 988 oms lo ven o 0.988 de caón si se fijan acá arriba dice caón y decía 0.998 está muy cerca de los mil y está a ver 992 bastante precisas pero miren esto vamos a aprender también usar también de vuelta al protoboard como les expliqué antes que esta línea van rectas ahí estarían en paralelo y están en paralelo se van a dividir entre las dos mil entre dos va a ser 500 las medimos 495 oms lo ven bien ahora como esta medida es más chiquita podemos pasar a la anterior que es 600 ohms en vez de 6000 ohms o 6k 600 eso significa que hasta 600 puede medir pero nos va a dar un número más exacto vamos a ver 495.1 ohms lo entienden ahí no está dando un número muy exacto o sea son bastante precisas de acuerdo y ahora vamos a probar otro modo que es en serie o sea estos dos van a estar unidos y éste va a estar separado lo ven entonces si medimos acá obviamente el multímetro no va a poder medir porque estamos cerca de 2000 ohms nos marca error subimos al 6k y significa que hasta 6000 puede medir bien vamos a medir nos va a marcar casi 2000 perdón ahí está 2.6 son 2.6 k oms esto se está moviendo por eso me marca mal vamos a tomarlo mejor porque no puede marcar un número más alto del que yo les dije antes ahora si ven dos puntos casi casi 2000 lo ven desconozco porque se mueve pero se está moviendo ahí está de acuerdo la serie hace esto hace que se sumen entre ellas y ahora les voy a explicar esto mismo pero con un multímetro un poco más avanzado en precisión que es este vamos a medir lo mismo y éste la ventaja que tiene que solamente lo colocamos en ohm y nos va a marcar auto porque es automático ya nos va a medir desde 0 oms hasta mega oms sin ningún problema que son millones de ohmios venimos acá no marca 1.9 88 automático ven que está la que la acá significa es un acá como 98 988 si medimos una sola de ellas nos va a marcar casi un kilómetro 0.9 96 y si las ponemos en paralelo nos tiene que marcar alrededor de 500 a ver 497 de acá 0.497 de acá en otro vídeo voy a mostrar lo que es acá o mega oms milión y todos los números y ceros que van y vienen para que tengan una idea pero no me quiero acercar demasiado la matemática porque para la mayoría es aburrido y genera que uno se canse enseguida y no no tiene que ser así la electrónica ahora les voy a mostrar después como son los ceros y demás si se acostumbran a verlo de esta manera que 0.5k es casi 500 ohms se van a dar cuenta que no hace falta hacer más ya matemática de muchas cuentas para esto porque es bastante simple pero lo ven así de simples y este tester también o multímetro marca el 0 al tener más precisión me está marcando que los cables que son de calidad intermedia tienen una diferencia en ohms y yo lo presionó acá me dicen que tiene 0,3 milióms de acuerdo eso es la resistencia las únicas dos maneras de contarlas a ellas son entre serie o en paralelo pueden ser más de una y listo después recuerden esta resistencia son pequeñas que la que más vamos a usar pero también varios resistencias varios tamaños como les mostré antes bueno les agradezco mucho por escuchar después veremos experimentos con ellas pondremos leds y demás y si vemos cómo trabajan y así son las resistencias esto así de simples son es todo lo que hacen es limitar la corriente y ya aprendieron cómo medirlo con un multímetro de mediana calidad como éste o con un multímetro de más económico como éste también hay muchos mejores acá tengo de otros que son de banco y demás que después los vamos a ver pero son demasiado precisos que no para el caso no 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 es para esto no no sé no si tienen el dinero inviertan y compren un multímetro de mayor calidad si tienen el dinero y tienen la forma de hacerlo de acuerdo ahora si él si es para un aficionado para vocacional uno como éstos le va a servir este o cualquier otro más económico este es intermedio tampoco es muy económico hay más baratos hay productos chinos que valen nada para esto les va a servir esto lo que hace estos equipos son más duros son más duraderos y van a soportar más trabajo digamos que se caigan que se golpeen soportan un poco más no no yo idea era golpear ningún aparato eléctrico pero van a ser más tensas que uno de los económicos seguro bueno les agradezco mucho por escuchar pronto pasaremos otros vídeos y les seguiré explicando más de esta fascinante técnica electrónica que es hermoso muchas gracias y nos vemos